La estepa, no hay quien quepa, lobo en tus neuronas trepa y folla Ciudades, calles, emperifolladas, caras que no dicen nada Granada, soñada tierra, países tranquilos, en tranquila Constante guerra, Antonio 23 te encierra COVID me suena, perro, perra, vida Viveres, busca, títeres, gentuza, máscara, semáforos, opiniones Pájaros buitres, cogen los nutrientes, a tus dientes la miel Casi, básicamente, cerca, cerca es tu vivienda, que no es tuya Los lobos como yo, este sistema con sus rimas, causan que se destruya Lobo, este paro, este barrio, que ha dado en el barrio de la ciudad, ganar al escenario Lobo, lobo, lobo Este, palo, este barrio, que ha dado en el barrio de la ciudad, ganar al escenario Lobo, este barrio, nacido en el barrio de la ciudad, ganar al escenario Contando realidad, asfalta, asfalta de sinceridad Que le follen a tanta superficie, dejen que acaricie la grandeza profunda, serbática Dentro de sus conciencias, ya tan cerradas, apáticas, ocupadas Bastense unas semanas, sabáticas, que su realidad es tan interiorizada Sean cuestionadas dinámicas y no, estáticas Todo cambia y es que no se adapta al cambio, no le dan cambio al cambio de su precio Pagado, un león lúcido, por mucho león lúcido, si no entiende esto, quedará pagado Lobo, este, palo, este barrio, que ha dado en el barrio de la ciudad, ganar al escenario Lobo, este, palo, este barrio, que ha dado en el barrio de la ciudad, ganar al escenario Lobo, este barrio Sí